Estamos ya también aquí en la unidad deportiva preparándonos porque vamos a cambiar todas las lámparas a sistema LED general, alrededor de 25 ya las tenemos ya pedidas, seguramente en estos días nos llegan para instalarlas. Vamos a también el campo de fútbol de Santanita, ya limpiamos todas las áreas de Santanita, nos falta nada más prepararnos para el campo, quiero decirles a mis amiguitos de fútbol de Santanita que ya vamos para allá. Ya vamos al campo, lo vamos a poner en perfectas condiciones y van a ver ustedes que va a ser de los principales campos deportivos de la zona centro de la ciudad y otras acciones más que ya les comentaré.